Bendito sea el nombre de Dios y gracias por un año más de vida siempre roguemos al Señor hermanos que la vida que nos presta no se empate que el esfuerzo que hacemos tenga un propósito porque algún día igual vamos a partir vivo cada día Señor rogándote de todo corazón no permitas que desfallezca y permíteme llegar a cumplir lo que un día te ofrecí nuestras palmas hermanos alegría y gozo a nuestro Dios en esta noche estoy angustiada en mi dolor triste, muy triste Señor y en mi angustia te pido que me perdones bendito Dios sé que he pecado contra ti solo te pido Señor perdón dame las fuerzas oh Dios y en mi dolor para seguir para seguir para seguir he caminado por sendas tan oscuras pensando Señor pensando Señor en mi vida ya no tenías solución pero en tu grande misericordia me llamaste gracias gracias bendito Dios de Israel por la oportunidad que me has dado Señor para vivir una nueva vida en tus caminos bendito seas varón de Dios tus mandamientos y en tu nombre en tu nombre y a tu llamado no escuché y esta es la causa de tus dolores Y enfermedades, oh mi Señor, sé que he pecado contra ti Solo te pido, Señor, perdón, dame las fuerzas, oh Dios Y en mi dolor, ayúdame para seguir, para seguir Nunca pensemos, hermanos, que estamos solos El espíritu que llevamos sellado en el corazón Es aquel que siempre nos ayudará para pedir por nosotros a Dios Porque eso dice la Escritura ¿Qué podremos decir nosotros? ¿Cómo podremos pedir a Dios? ¿Cómo conviene? Pues nuestro mismo espíritu cuando sufre Es el que clama por nosotros lo que verdaderamente necesitamos Amén, hermanos, bendito sea el nombre de Dios Cuando enfermo te encuentres tú Hermano mío busca al Señor Así sabrás que Dios te está preso Para ayudarte en tu opinión Sé que he pecado contra ti Solo te pido, Señor, perdón Dame las fuerzas, oh Dios Y en mi dolor, ayúdame Para seguir, para seguir La misericordia de Dios La misericordia de Dios es grande Crean, hermanos Nuestro pensamiento jamás alcanzaría a comprender Cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Dios A cada uno de nosotros De diferentes formas Aunque parezca que ya no hay solución Dios nos levanta Pero si tomamos de su mano No soltemos la mano de Dios Pase lo que pase Entonces conoceremos Cuán grande es la misericordia de Dios Para con sus hijos A ver, hermanos Van a cantar ustedes Estoy angustiada en mi dolor Ya se lo saben A ver, fuerte Dice mi libre Señor Qué bonito Y en mi angustia Te pido Que me perdones Bendito Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más? Dame, oh Dios Y en mi dolor Ayúdame Para seguir Para seguir Bendito y alabado sea el nombre de Dios Amén, hermanos Bendito y alabado sea su hijo amado Israel Un giro de Jehová Amén, hermanos Amén Gracias Bendito varón de Dios Gracias, Señor Grande es Jehová Y digno de ser En gran manera Alabado y glorificado Gracias Agrupación musical Rezoño De Israel Fuerte las palmas, hermanos Para Dios Gracias al Señor Que nos permite estar aquí Gracias, hermanos Algo que es Gracias CC por Antarctica Films Argentina